Los vamos a probar ¿Cómo se ve? ¿No te gusta? Con unos penis alitas chulitos hoy Me cortan cargo Un mochilón Amigos, pues aquí voy a empezar el video Hijo de su chingada Casi se me cae Amigos, aquí voy a empezar el video Vamos a surtir unos garrafoncitos Y andamos subiendo unos rines Para llevarlos a la llantera Que es esta Amigos, pues así comenzó este video Montamos unos Bueno, subimos unos rines Para llevar a la llantera Que es esta La vamos apenas a inaugurar y a poner Quería grabarles este video desde hace tiempo Porque tenía ganas de enseñarles un poquito Del proceso de cómo fue cambiando la llantera Y todo, tengo apenas unos Dos meses que iniciamos Y apenas vamos a abrirla Entonces, ahorita vamos en camino para allá Bajar los rines Vamos a ir a surtir los garrafones Y el tema principal de este video Es que vamos a Le vamos a poner unos rines muy chingones A la S10 Y quiero ver cómo se ve No se los vamos a dejar Porque esta camioneta la usamos más que nada Como para traerle aquí los mandados Para surtir los garrafones Llevar al perrito a bañar A todas esas cosas Entonces, pues es más cómodo traer la original Pero No me quiero quitar la La espinita Me vamos a ir Me quiero quitar la espinita De ver cómo se ve Ahorita se los vamos a enseñar por allá Pues aquí ya venimos llegando Miren aquí está el Vega Y el Vega vino a visitarnos Hasta llegar a la familia Y acá anda el Arabe Es el chavo que nos está ayudando Que también hace videos Entonces vamos a Vamos a empezar a ordenar todo esto Para exhibírselos También ahorita les voy a enseñar los rines Los que le vamos a poner a esta camioneta No le quedaron Los vamos a probar nada más atrás Porque tendríamos que rebajarle el centro de aquí No es conveniente O sea, nomás queríamos ver como se ve Entonces vamos a ver como se ve en la parte de atrás Como dices, ya no traigo frenos Ya no traigo nada de frenos Cualquier cosa, aquí también instalamos frenos Estábamos grabando tiktoks Ya ni grabamos cuando la levantamos Ni nada, no quedó Así pasa, todavía estoy medio wey para esto de grabar Los vamos a poner aquí atrás A ver que tal se ven Las cestas de las SD y las rangersitas Que traen esta madre aquí para el valero Por eso los rines son los que batallas Los que no quedan pues La neta sí Sí se le iban a ver muy chingones Vamos a ver como se le ven aquí atrás Se me va a ver Se vería chingona con sus cuatro llantitas Porque como son más ancas Se vería más sentadita la camioneta A la bracer no le quedaran Va a traer lo mismo Y es peor porque aquí es 4x4 No le van a quedar más Sí cierto Le estás poniendo el ancho o el delgado Sí ¿Qué pasó a vos? ¿En el negocio? Hijo de la puta No le quedo No le quedo No le quedo tampoco Pega dentro ¿Tampoco me le quedaron? Pega dentro ¿Me lo miras? Derecho y guarde ¿Ese es el ancho? ¿Ese es el ancho? A ver ponle el morón A ver ponle el morón A ver ponle ese Lástima que no le pudimos poner los demás Ni ese en realidad Ese tampoco le quedó ¿Se le tendría que adaptar? Yo creo que simplemente no le quedan ¿Verdad? No No le quedan estas camionetas A ver A ver aprendo muy bien a todo ese pedo De las relaciones Y de todo eso Pero Nos vamos a enseñar poco a poquito Aquí el árabe le quiere probar Los de Beme A ver como también siento Que se la van a ver bien Eso sí ¿Verdad? Mira Eso sí le quedaron Se cambió el video A ver vamos a ponerle eso A ver como se ve Yo creo que el video se va a llamar Le quisimos poner unos rines de camaro Y terminó con Siendo Beme doble Está ponchada A ver pásame otra que no esté ponchada Pero está ponchada Ponchada o no tiene aire nada más No tiene aire No sepa ¿Cómo se ve? ¿No te gusta? La verdad sí me gusta más La verdad sí me gusta más lo original Pero se ve chingona O sea Siento que bajita se vería Un supercargador y un 6.2 Y una transmisión de 10 cambios Y una transmisión de 10 cambios No se me hace chido Ni con estos me gusta en realidad Pero O sea Pero sí se ve mejor Que con esos Así se vería con su ¿Qué medida son? 22 22 No a ver Me gusta más todavía el estilo original ¿A ustedes? ¿Y con estos? No Con los originalitos No se ve más Más bonita la camioneta Como Estos hacen que se vean Los de camaro Los de camaro Hubieran estado Perfectos O sea La neta Eso sí se le verían bien Perrísimos Pero pues No le dieron Ya tomamos la miniatura Porque pues el video O sea Se va a subir Pero no No salió como esperábamos Se le verían Perrísimos Estos rines Pero la verdad es Que rosas Se tienen que hacer Unas adaptaciones Más sin embargo No descartamos Algún día poner unos Rincitos Chingones A la S10 Entonces le vamos a poner Sus Sus rines originales De vuelta La neta Lo que más me agüita Es que yo me veía Con aristeo atrás Muy bien tumbadita Con sus rines de camaro Te lo juro Porque los rines No son míos Son de un tío Pero te lo juro Que yo me veía Como ya pasándola Mi tío con los rines No iba a hacer nada Quiere ver bien perra A mí el original Se ve chingona La neta Así volvió a quedar La verdad es que a mí Me encanta la camionetita Me gusta mucho andar en ella No le hemos puesto Ni sonido Ni nada La tenemos La verdad es que En muy muy buen estado Nada más trae su estéreo Y sus bocinitas originales Bueno ni sé si son Las originales o no Pero trae su estéreo Sony En su tablerito Está enterita No salió como esperábamos El video La verdad yo sí tenía ganas De verla rodando Con las rines de camaro Pero Pues no se armó Y pues Aquí voy a cortar el video La neta Yo sé que a muchos de ustedes También les gusta En TikTok ha tenido Muy buena respuesta Esta camionetita Y